El 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad, un día señalado por Naciones Unidas para celebrar la riqueza natural del planeta y alertar sobre los peligros de su destrucción. España es el país con mayor biodiversidad del continente europeo. Nuestro país alberga el 80% de las plantas de la Unión Europea y la mitad de las especies animales. Rapaces como el águila imperial o felinos como el lince ibérico se han convertido en auténticos símbolos de la lucha contra la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies. El prestigioso fotógrafo de National Geographic, observar nuestro patrimonio natural, buena parte del territorio español se encuentra ya amparado por alguna figura jurídica de protección y se han promulgado leyes para garantizar el uso social. ¡Gracias! ¡Gracias!